Aprovecho para decir que nadie de la marcha ha pintado la estatua de San Martín, como un congresista fujimorista lo ha intentado declarar en Canal N a la mitad de la marcha. Han sido gentes provocadoras que lo que querían era la participación de la policía y la disolución de esta marcha, de esta actividad, de este mitin, que ha sido definitivamente una victoria política del pueblo peruano. Yo quiero pedirle a la alcaldesa Susana Villarán que el día mismo de hoy dicte lo que tiene que dictar para que se pinte lo que tergiversada y sin idoneidad sea pintado para intentar imputarnos a nosotros, los organizadores de esta marcha, a todos los que hemos participado en ella, actitudes no propias con el desarrollo urbano y con la vigencia del patrimonio de nuestra ciudad. Nosotros no hemos pintado que quede bien en claro a los linderos de la estatua de San Martín y lo que pedimos es que más bien rápidamente se solucione este problema. Pero creo que más allá de los pretendidos boicoteos, esta marcha y este mitin ha sido definitivamente un éxito que demuestra que las fuerzas por el cambio, las fuerzas que votamos por la gran transformación no somos pocos y es más, estamos afrontando con madurez las banderas de la unidad política y de la unidad de acción. ¡Gracias!